¡Suscríbete! Porque dijeron que no le iba a subir hasta el lunes, después salió el domingo, y yo estoy en plan de... me muero. En fin, capítulo del 18, verón, el 17, llega, bueno, empieza a acorralarle a Dios una semana, dos semanas, perdón, y semanas miran los nombres. Entonces, a Eskeladd le encierran, sus soldados, porque querían traicionarle y querían llevárselo al príncipe, pagárselo a Torkel, y básicamente, pues nada, al final acaba defendiendo a Eskeladd, llega a Thorfinn, Thorfinn rescata, y claro, antes de esto, pues, Torkel estaba asesinando a los demás, pues, porque dijeron que tenían que luchar como guerreros, y bla, 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 en fin. Que el otro, el que traicionó a los hermanos, se quedó en plan de... muerto del miedo, se quedó muerto del miedo, literalmente. En fin, el desafío fue de... de Torfinn diciéndole a Torkel, me vas a dar a Eskeladd, si no te mataré. Él es mi presa. Así. Por cierto, Bijon se quedó con el príncipe porque estaban huyendo, huyeron. Torfinn y Bijon huyeron con el príncipe porque le había ordenado a Eskeladd para que se fueran. Y... y nada, o sea, se quedó y... le siguieron, en fin. Tensión. Hubo tensión el capítulo. Pero bueno, en fin. Llega, le desafía a Torkel, dice... Mira, me han proponido un duelo a muerte. Y se van a matar a muerte y ahí se quedó el capítulo. Y yo me quedé en plan de... Dos semanas con eso, chacho. En fin, el 18. El 18 sí que era... cosita caliente, cosita caliente. Vamos a ver cómo va a acabar. El capítulo 18 se llama Outside de... Porque está en inglés. Fuera de la cuna. Está en inglés, lo siento. ¿Vale? Fuera de la cuna se llama el capítulo número 18. Tanto el duelo de Torfinn, como el de Torque, como el personaje de Askeladd se han establecido. Y ambos lados interactúan entre sí. Torkel, que espera un hijo de Trolls, Trolls, creo que era, se llamaba su padre. Le preguntó a Torfinn cuál es el verdadero guerrero. Por otro lado, Canut, el príncipe, que estaba atacando en medio de huida, se reúne con una persona en su sueño. No me digas que es el gordito. En fin, vamos a ver avance. Vamos a ver avance, porque es que me tiene calentito. Lo estamos viendo, para empezar, el volumen bajo. Para empezar, estamos viendo a Canut, al príncipe Canut. Una visión de su padre, Aston. Únicamente, el que acude a Canut. Y está llorando. Dios, lo del opening. Esta hacha, esta hacha se ve en el opening. Se ve en el opening y lo está esquivando justo Torfinn. ¿Vale? Está Torfinn aquí con Torques. Caliente. Se quito la ropa y todo macho. Y tiene sangre, o sea que sí la ha dañado. Le ha dañado Torfinn. Torfinn la ha dañado, eh. Bueno, pillón, le vemos que está sin ojos y nada, porque se comió la seta para enfrentarse a los otros. Que, por cierto, está sangrando. Aquí vemos a Torrir con la ropa. Torfinn, un anuncio. El cura con Canut. Me están hablando. Y vemos que, ¿lo veis? El hacha. El hacha, justo. Es que ni a propósito ha salido. Bueno, pues estamos viendo que el príncipe Canut va a despertar su poder. Ya veremos cómo lo va a combatir. A ver si va a ser capaz de defender. De la apuesta que hizo Askerat. Veremos. A ver si es capaz de cumplirla. Así que nada más. Yo que lo dejo. Y es que yo no sé por qué tan poco me dura bien lanzada. Me dura tan poco los comentarios. Pero es que es muy difícil de escribir una palabra. Es increíble. Es increíble. Así que nada más. Yo que lo dejo. Dale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!